Mañana comienza el Campeonato Juvenil de Bolos. Bogotá será la anfitriona de este torneo. Ultimando detalles de lo que será la participación en el Campeonato Nacional a partir de este viernes, están los jugadores de la Selección Bogotá Juvenil de Bolos, que buscarán seguir demostrando por qué la capital es potencia dentro del país. Simplemente estamos afinando los últimos detalles del torneo, estamos escogiendo el equipo con el que se va a jugar y pues a tratar de tener mejor resultado, como siempre tratamos de hacerlo, tener los campeones nacionales aquí en esta delegación que está entrenando en este momento y yo creo que si hacemos un buen trabajo no va a ser muy difícil conseguirlo. La preparación y los buenos resultados obtenidos a lo largo de este 2015 ilusionan a estos jóvenes que han dejado la vara muy alta en competiciones anteriores. Nos hemos venido preparando muy bien, tanto el equipo como individualmente, creo que cada uno dará lo mejor en el nacional. El camino que han construido desde sus inicios en la disciplina es el motor que los motiva día a día para dejarlo todo por la capital. Al inicio yo pues siempre me habían dicho que yo iba a ser muy bueno, entonces desde pequeño siempre me gustó muchísimo, siempre le he metido todas las ganas que he podido, siempre me ha gustado, de hecho es una de las cosas que más me gusta hacer. Desde el 19 hasta el 24 de este mes se darán cita en la bolera del Salitre los mejores bolicheros de Colombia, campeonato en el que Bogotá espera volver a demostrar por qué es considerada la número uno de esta disciplina.